Amigos de la Revista Latinos, estoy en el Consulado General de El Salvador, aquí en los Estados Unidos, y estoy con el señor Cónsul, justamente, y que no ha tenido la gentileza de recibirnos. Y el señor Mauricio Chávez está con nosotros, que es el Cónsul General de El Salvador, aquí en los Estados Unidos. Señor Chávez, para mí es un privilegio entrevistarlo. Bienvenido a la Revista Latinos. Muchas gracias y agradecemos a su medio por estar acompañándonos este día 13 de abril. Nos ha llegado la invitación y decía algo muy bonito, pintura, niños y hablaba de participación. Lo primero que viene a la mente cuando hablamos de pintura, hablamos de cultura, hablamos de Latinoamérica, hablamos de nuestra hermosa identidad latinoamericana. ¿Qué está buscando su consulado con este tipo de actividades, señor Cónsul? Fíjese que tenemos un interés enorme en potenciar la cultura de nuestros niños. Nuestra migración de El Salvador hacia Estados Unidos fue temprana, y muy probablemente ya tengamos primera, segunda y hasta tercera generaciones. Pero no queremos que esas generaciones, independientemente de su número, segunda o tercera o cuarta cual fuere, no tenga ese arraigo, esa identidad. Como gobierno estamos interesados para que siempre ese ombligo esté pegado a nuestro país, y más ahora, en materia del conocimiento que se tiene del país, en el concierto de naciones o en el plano internacional. Hoy día queremos que los niños logren ellos, como seres conscientes, como seres sensitivos, pintar el árbol nacional, símbolos patrios del Salvador, nuestro mapa del Salvador, nuestras cordilleras, nuestros lagos, nuestros volcanes. Hice un ejercicio esta tarde y les preguntaba a los niños y a los padres mismos, ¿quién no les decía a los padres y madres cuando niños pintamos? ¿Y qué expresábamos? ¿Qué expresa la pintura en sí? Entonces, hay una identidad en materia de lo que es nuestra naturaleza, pero hoy queremos hacer ese vínculo cultural con esta tercera o cuarta generación, con niños, con la cultura de nuestro país. Qué importante lo que dice, y yo quiero subrayar o parafrasear lo que usted dice, cultura, identidad, símbolos patrios. Entonces, Latinoamérica es tan rica, El Salvador es un, se podría decir, es un puñado igual de emociones y de cultura, y usted dice son varias generaciones. ¿Cómo, además de la pintura, además del arte, cómo el consulado está buscando que el salvadoreño, la salvadoreña no pierda su identidad, señor consul? Bueno, estamos hoy día desarrollando dos estrategias que yo digo en gran escala. Yo vine el 1 de noviembre a este consulado y me encontré con unas redes que conectaban con 23 mil 400 salvadoreños. A este día estamos a una persona para alcanzar ya 27 mil 500 salvadoreños. En materia de menos de seis meses, hemos incrementado ya a más de 4 mil personas. Quiere decir que en el año queremos vincular a no menos de un incremento de 12 a 15 mil personas. Cuando conectemos 50 mil personas, y estos a su vez conecten en sus redes, con 50 o 100, estaremos alcanzando el estado de Virginia, que es nuestro interés. Nuestro interés es que, independientemente de la ubicación geográfica, haya conexión entre la comunidad salvadoreña, organizada o no, con su consulado, y que haya una clara comprensión que el consulado ya no es su casa u oficina de trámite, que sea la guía, que sea su territorio, pero por sobre todo, la caza de información en temas macros y micros de lo que ahora como país, a través del liderazgo de nuestro presidente, estamos haciendo. Pero no perder de vista, y que está haciendo El Salvador en su proyección internacional también. También déjeme decirle que estamos en los próximos días, y primero Dios, ya en mayo, nos presenta la comunidad, después de un proceso que hemos hecho, metodo lógico de acompañamiento técnico, nos va a presentar ya, debidamente registrada, una non-profit que aglutina a todas las asociaciones de salvadoreños en el estado de Virginia, en una macroorganización, donde el consulado estará vinculándolos con el país en materia económica, en materia cultural, en materia educativa, en materia de salud, ¿por qué no decir también con artes y deportes? Pero también cada actor con el que el consulado esté vinculado, ese actor va a ser de interés para la comunidad. Quiero decirle que de lunes a viernes, un pequeño ejemplo para nuestra comunidad, ¿qué va a ver esto? Lunes y viernes aquí hay salud gratuita al interior del consulado. De 8 a 2 de la tarde tenemos una clínica hispana con quien documentamos un proceso de atención y exámenes físicos y químicos, cuyos costos en el mercado son de 260 dólares, porque hicimos la investigación técnica, aquí son gratis para nuestra comunidad. Y si alguien requiere una salud no solo preventiva o mental también, sino una salud curativa por una parte preclínica que hay que atender, también esta clínica está autorizada para poder hacer la parte referencial a un hospital. Ahí ya hicimos un enlace con Fairfax, que aglutina más de 14 ciudades, INNOVA, es un hospital que tiene especialidades enormes y ahí están las puertas abiertas en un programa de salud para nuestra comunidad, independientemente de dos cosas, tenga un estatus migratorio o no en este país y tenga o no un seguro médico en este país. Creo que esta noticia, si su medio informativo de revista Latinos nos ayuda a decirlo en negrito y en verdad en letras grandes, que lo que el consulado está buscando es llevarle cultura, llevarle salud, llevarle educación. Hay un tema que yo quiero, ojalá usted me lo pregunte, que estamos haciendo, pero el consulado ha dado un salto cualitativo. Y es que estamos claros que la comunidad necesita potenciarse, porque en el país, déjeme decirle, tenemos claro que la contribución económica y social es tan grande de nuestra comunidad. Y hoy los espacios políticos. No sé si usted apreció que pasó el 4 de febrero en este país. Eran ríos, eran mares, era efervescencia, eran celebraciones. Fue una festividad y se desbordó la comunidad salvadoreña y demostró que el rumbo que lleva el país, lo está apoyando de pleno corazón. Porque no habíamos tenido un país como el que ahora, del cual nos sentimos orgullosos. Felicidades, seguramente es muy, mucha gente habla de la revolución que hace Bukele y todo lo que está haciendo. Y justamente yo quería preguntarle, de cómo ve el tema de las inversiones. Hace poco estaba hablando con empresarios salvadoreños y empresarios hispanos aquí en los Estados Unidos que están invirtiendo en turismo, están imponiendo hoteles, infraestructura en este momento, porque existen condiciones ya para poder invertir. ¿Cómo está haciendo su plan, si vale el término de promoción en este momento, en esta nueva etapa de la gestión de Bukele, para justamente atraer ahora más inversores al país? Mire, hay una apuesta franca y el país ha superado la gradiente de inseguridad física y el presidente ahora ha sentado las bases completas para mandar un mensaje a la comunidad internacional, a la población propiamente, pero también al inversionista. Y es que el país ahora goza de plenas garantías jurídicas, de plenas garantías de seguridad física, pero también de seguridad económica. Quiere decir que el país tiene bases macroeconómicas que lo potencian para poder abrir la puerta a la inversión extranjera internacional. Recientemente en nuestro país hubo una reforma, ahora tenemos una agencia de promoción de inversiones y exportaciones que se dedica directamente, y por cierto, aquí han dado en varios estados, aquí estuvo en Virginia hace poco, y lo que está haciendo es potenciar, pero primordialmente, voy a llamarle yo, con empresarios salvadoreños, porque qué bonita la apuesta, y es que el Salvador no se vuelva el país más que de los salvadoreños, y desarrollar un tejido empresarial y económico con salvadoreños, pero que el parcelario no se vaya a convertir en inquilino o mano de obra de un inversionista extranjero, que no es malo, que lleguen corporaciones, que lleguen grandes capitales, pero mejor sería si son salvadoreños empresarios que también tienen cualidades, capacidades, habilidades que han desarrollado y que pueden invertir y potenciar también el país. Esa es la apuesta en estos cinco años de potenciar el país, porque el tema económico, acuérdese, es un tema también transversal, igual que la seguridad. El país con eso estaría generando oportunidades, primordialmente para los jóvenes, y eso ya impacta en materia de fortalecimiento de la seguridad, de oportunidades, pero también en el plano migratorio. Bien, me parece fantástico lo que usted dice, seguramente lo vamos a estar entrevistando más seguidamente aquí en la revista Latinos. Como usted sabe, la comunidad hispana aporta casi el 20% del Producto Interno Bruto aquí en los Estados Unidos, y una de las comunidades más grandes aquí en el área metropolitana de Washington, amigos y amigas, es sin duda que la comunidad salvadoreña. Más de dos millones de personas estuvieron en la expectativa de votar justamente hace poco. La movilización también la hemos registrado y ha sido fantástico ver todo cómo se ha ido desarrollando. En otras palabras, señor cónsul, ¿cómo usted avizora o cuál sería el mensaje que daría a la comunidad salvadoreña aquí en los Estados Unidos, que viven acá, pero que tienen el corazoncito azul y blanco, porque yo tengo muy buenos amigos salvadoreños, cada uno en su región, en sus fiestas patronales que aún las recuerdan, y siempre los que pueden van y están ahí con la tierra, con el terruño y el calor natural propio del Teldo, de lo que es su hogar. ¿Qué le dice a todos nuestros amigos y amigas salvadoreñas que siguen la revista Latinos? Mire, en verdad le digo a la comunidad salvadoreña lo siguiente, las estadísticas arrojan que todo salvadoreño con cierta edad, lo que quiere es hacer un retorno seguro al país. Personas que ya gozan de sus pensiones dicen, yo quiero irme para mi país y pasar los últimos años de vida en mi país. Eso dice nueve de cada diez. Entonces, ahora, responsabilidad interna y sentando esas bases para abrazar esa idea y recibir esa gente que va a llegar. En definitivo, hoy, y créame, mire, con el número de visas que uno está otorgando en las representaciones, se puede ver el flujo. Y vea el dato oficial, el turismo ha crecido ya casi al 40% en el país. Entonces, eso dice que hay una motilidad enorme, un movimiento enorme para el país en materia de flujos de personas o turistas. También, déjeme decirle lo siguiente, y es que como representación consular, queremos decirle a la comunidad que estamos haciendo un esfuerzo de lo que explicaba en materia de salud, pero también en educación. Vamos pronto a hacer un anuncio muy interesante, donde niños que ya no van a poder seguir la universidad, por las condiciones que usted ya sabe, y es que padres no pueden acceder a un préstamo. Niños que por la condición del padre no puede acceder a un préstamo, y ve truncada su sueño de llegar a la universidad. A esos niños cuyos papás se dedican hoy día como obreros en el campo de aire acondicionado y en el campo de electricidad, vamos a otorgar un número de varios cientos de becas. Para que estos niños agarren una licencia, y el padre que conoce el oficio, ahora juntos, licencia en manos de su hijo y conocimiento del trabajo en manos del padre, se conviertan en un obrero que vende su hora de trabajo a un mini contratista, por lo menos. Este no es un cuento, ya hicimos el piloto, resultó muy bonito, y viera qué interesante es cuando la familia transforma su calidad de vida por una oportunidad que se le ha obtenido. Nuestra tarea en el campo de la diplomacia pública o social justamente es eso, gestionar oportunidades para impactar en las calidades de vida de nuestra comunidad. Eso por un lado en la educación. Por el lado de salud, lo que yo le decía, y hoy por cierto me reuní con unas personas, y estamos viendo cómo también niñas principalmente, aquí en el campo con niñas, porque ya niños serían esos trabajos rústicos, ahora con niñas, que quieran hacer carrera en cinco o seis meses y certificarse como en asistencia médica, en asistencia médica, que yo en los datos veía que no gana mal un asistente médico, entre comillas, anda arriba de 16 dólares la hora. Imagínese una persona que ya no va a seguir estudiando por las condiciones que decimos, y hoy su consulado le abre una oportunidad y en cinco o seis meses obtenga una licencia y se convierta, esa carrerita pequeña le va a ayudar para una mediana, la mediana le va a ayudar para una licenciatura, y entonces transformó la vida de ella, de sus futuros hijos, pero también esperamos la de sus ancestros o padres. Eso es lo que vamos haciendo en este consulado. También quiero decirles que no duden, esto es impactante, pero familias cuando hay decesos o fallecimientos, su consulado de El Salvador en Goodbridge le acompañará. Por favor, no corran nerviosos a una funeraria y a entregarse y firmar un contrato. Hay un número en el consulado, yo voy a aprovechar de darlo, y por favor no duden en llamarnos, aunque hayan firmado contrato, y desde donde estén, llámenos y nosotros vamos a atender. Cuando yo vine acá a este consulado y me di cuenta que retornar un cadáver costaba 12 y hasta 15 mil dólares, dije, no es posible. Hoy día tenemos funerarias cuyos costos no exceden los 5 mil dólares por retornar cuerpos enteros, incluyendo boletos aéreos, incluyendo todo el sistema de soporte y ataúd, y la preparación que un cuerpo requiere, más el apostillado de documentación. Eso suena diferente en los oídos de nuestra comunidad. Los dólares cuesta ganárselo, responsabilidad nuestra es ayudarle. Pueden marcar el 703-398-3930, 703-398-3930. El consulado estará acompañando área de asistencia humanitaria, área migratoria, área educativa, área social, área cultural y más adelante, claro, que también en la parte de deporte. Pero queremos que el consulado se convierta en la casa de información de los salvadoreños, además de la casa de trámite de documentos. Señor consul, muchas gracias por su tiempo, gracias por toda esta información. Vamos a estar haciendo seguimiento a las actividades y, bueno, pues simplemente decirle gracias por abrir las puertas a la revista latinos. Gracias a su medio, agradecer a los más de 35 padres y madres que están acá presentes con sus niños. Al menos, créanme, cuando yo recorría y le preguntaba a los niños, ¿qué te gusta dibujar? Y les decía, ¿y qué te ha contado tu mamá o tu papá del país? Y los niños en esa dispersa respuesta acertaban. Claro, el común denominador fue la pupusa. Gracias.